Una buena noticia, excelente, sobre todo para los que día a día trabajamos en este tema que es concientizar a la sociedad lo importante que es la donación de órganos y por supuesto que lo que significa dar vida y tener una segunda oportunidad y salir de una lista de espera. Esto creo que es el trabajo, como les decía, continuado de los 365 días de año donde los actores principales que somos los trasplantados, los donantes y las personas que están en lista y en proceso de inscripción están inmersos en esto y son los que mejor tienen la posibilidad de sensibilizar a la sociedad. Yo creo que es un proceso donde la gente ha ido entendiendo a través de los diferentes medios, a través de las diferentes charlas y diferentes ámbitos que se ha explicado lo importante que es y lo que significa salvar siete vidas, porque de una persona se puede salvar siete vidas. Yo creo que la gente ha tomado muchísima conciencia de esto y que también, como siempre decimos, sabemos que nadie está exento de esto y que todo nos puede pasar y que nos gustaría alguna vez que otra persona nos salve la vida. Creo que está funcionando esta palabra que hoy es tan de moda y un auge que es la empatía, es ponerse en el lugar del otro y creo que nuestra provincia es una provincia, como siempre hemos dicho, muy solidaria y hoy se ven los resultados. ¿En qué hay que seguir trabajando? ¿Qué es lo que falta? Si bien nosotros como asociación, como ATIPSI vamos a seguir trabajando en concientizar a la sociedad a través de todas las áreas, en todos los aspectos, pero ahora principalmente estamos haciendo hincapié en los pacientes que están en diálisis, los pacientes que deben ser inscriptos en lista de espera, porque a la asociación ha llegado muchísima gente que cree estar inscripto en lista y no lo está. Entonces, si la persona puede estar un año, dos años o diez años, dieciocho años, como han pasado pacientes añosos, de ingresar, de asistir, mejor dicho, tres veces por semana a una diálisis y no estar inscripto en una lista y la gente tiene que saber, y que está confundida a veces, si puede ir a diálisis y no estar inscripto. Hay unos estudios previos que se deben hacer para inscribirse en lista y es la única posibilidad de que ingrese en una lista y de que salga un trasplante. Si no, no va a ser posible. La persona tiene que figurar en Ninguca y Buenos Aires en una lista de espera.